Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 51 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a nada más y nada menos que New Nation y bueno me tocaba moverme ya al final lo tenía pendiente porque estuve muy ocupado durante sobre todo el domingo estuve demasiado ocupado y faltaba hora y media para que terminara la temporada la guerra la guerra número 2 y pues bueno como ustedes saben nosotros no estamos pushando tanto esta temporada pero eso no quiere decir que nos estemos dando por vencidos ok para este punto la guerra ya estaba perdida amigos independientemente si yo me muriera 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil veces ya habíamos perdido no había manera entonces por ese motivo decidí utilizar potenciador de regeneración en esta pelea para ver si cambiaba alguna cosa que se complicara la pelea contra serpiente y vaya que sí ok entonces si ustedes deciden intentar ir aquí en esta pelea con kushala contra serpiente les recomiendo 100% utilizar potenciador de una barra de poder ok porque de esa manera consigues ya sea el especial 2 o especial 1 igual depende de la suerte que tengas con kushala y cuantas mejoras de incineración le apliques al serpiente para ver pues si haces algo de daño yo tenía muy poca malas yo tuve muy mala suerte aquí porque 18 golpes imagínense nada más pude conseguir colocarle dos desventajas de incineración en lo que iba de la pelea entonces tuve demasiada mala suerte en esta pelea y si al final a pesar de que estábamos controlando muy bien la pelea amigos tratando de tirar los especiales y golpearlo lo más que se pueda cuando estaba en la en el modo de incineración vean está demasiada mala suerte los golpes que le estoy dejando no están dejando prácticamente ninguna mejora aquí bloquee todo el especial 1 porque pues hoy y puedo bloquear imbloqueables de serpiente y tirándole golpe fuerte cada que puedo para que así tire con más frecuencia sus especiales entonces como tengo la habilidad de poder recuperarme cierta cantidad de vida de vuelta me está funcionando aunque no estoy tanqueando tanto y vean o sea literalmente cada vez que yo tiraba mi especial 1 no tenía ninguna mejora de incineración en serpiente y ese acopio que él estaba obteniendo estaba brutal amigos aquí termina consiguiendo casi su especial 3 tira el especial 2 recupera de nueva cuenta el especial 2 y yo así de qué puedo hacer yo aquí en esta situación nada más que resistir ok entonces tira ahora su especial 1 tratando de mantenerme un poco alejado a él y nada más logro tirar un especial 1 aquí logro dejarle 5 incineraciones y yo digo bueno ya era hora bloqueo todo el especial 2 aquí no alcancé a hacer parry entonces perdí un poquito más de vida pero me estaba recuperando logro eludir el primer golpe nada más para asegurar que no me golpeara tiro mi especial 1 y vean la pelea que estamos haciendo un peleón amigos ya duramos más de dos minutos aún no morimos nos dejó dos venenos ahí y pues al final no alcanzamos a bloquear el último golpe ya estaba súper rampeado de ese serpiente y yo así de qué bueno pues a revivir no curamos a cuchar la de nueva cuenta teníamos el potencial regeneración no ya se nos había activado porque habían pasado tres minutos en la pelea y bueno aquí lo único que estaba yo pendiente es de que sí o sí me iba a activar posiblemente un especial 3 y vean nada más o sea no estaba yo dejando incineraciones vaya que tuve bastante mala suerte contra este serpiente amigos porque todos los golpes que hacía no dejaba yo cargas de incineración en serpiente de hecho esta segunda pelea se complicó bastante amigos aquí empiezo a hacer combo de 5 tiro mi especial 1 le dejo tres incineraciones pero consigue el especial 3 entonces aquí yo dije no puede ser no me va a matar porque tengo potenciador de resistencia al especial 3 sin embargo dije voy a tener que curarme porque teníamos más peleas con cucharla en esta guerra amigos por eso en la portada porque hay vaya que nos costó esta guerra a veces el no ir y no pushear y no potenciarte como deberías te termina costando un poco más caro de lo que debería entonces bueno de elección nos lo llevamos y bajamos a serpiente con una baja rescatamos dos bonus pero pues daba iguales digo sea si moríamos independientemente perdiendo los tres bonus en todas las peleas ya habíamos perdido o sea nada más hacían faltan nuestras últimas siete peleas tenía yo siete peleas en esta guerra para terminar todo el mapa entonces si aquí nada más jugándole lentamente a domino haciendo a lo mínimo posible de golpes contra ella tiro al especial 1 consigo tres incineraciones por el fallo crítico no logré anularle todas aquí ahora si tiro y consigue un poco más de cargas de desventajas de incineración y pues si cucharla es una muy buena opción contra domino e incluso en este nodo de hazard recuerden que cucharla es inmune a incineración no es inmune a veneno pero puedes bailar un poquito en la fase de veneno para que pues no te haga tanto daño y aquí tiro mi especial al 1 y 4 incineraciones de 4 dije bueno nada mal un poco de suerte necesitamos en esta pelea puedo llegar a anularle el veneno porque perdón el indestructible gracias a la anulación de cucharla pero pues les digo estoy tratando de golpear lo menos posible a esa domino y para tratar de no perder tanta vida el fallo crítico no me va a hacer tanto daño porque pues tenemos resistencia energética con cucharla por naturaleza entonces si bajamos a esa domino sin problema alguno un poco larga la pelea pero segura con ella y en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a prowler en el camino 7 aquí me mandaron con gore gore es una muy buena opción recuerden que prowler es inmune a hemorragia y a incineración entonces no le iba yo a poder aplicar desventajas de hemorragia en esta pelea entonces estaba yo pendiente de esto lo único que quería yo hacer era estar pendiente de no atacarlo después de la animación de sus especiales porque activa el fallo recuerden entonces no sé si van a fallar mis golpes de gore la verdad no me quise arriesgar entonces mi misión era conseguir mis desventajas bueno mis mejoras de esas mejoras oscuras para que pudiera yo hacer bastante daño con el especial 3 empecé a acumular desventajas únicas lo derribo junto con la reliquia para quitarle la protección y ahora si tiro mi especial 3 para ver cuánto daño le íbamos a hacer le hicimos bastantito daño vean nada más ese especial 3 si hubiese utilizado potenciador de cósmico habría conseguido dos barras de poder fácil ahí y la pelea habría sido mucho mucho más sencilla menos duradera pero les digo la guerra ya estaba ultra mega perdida entonces no había nada que hacer y bueno aquí ya nada más tratando de hacer golpes medios cada que pueda para que así vaya yo acumulando las desventajas de gore entonces tengo cinco mejoras por lo tanto no voy a hacer tanto voy a ir acumulando bastantes desventajas y vieron ahí que me resistió mi golpe fuerte ya sé que qué suerte tuve en que no me golpeó no me iba a matar pero pude haber perdido bastante vida no entonces bueno siguiente pelea nos tocaba bajarnos a atuma en el nodo de purificar ya hemos hecho esta pelea en otra guerra cuál es la diferencia en esta ocasión que no inicié con potenciador de una barra de poder y dije vamos a tirarle el especial 1 vaya gran error que cometí porque si bien las incineraciones se aplicaron una vez atuma utilice un poder prácticamente esas incineraciones se van a desaparecer aquí consigue lo que es su imbloqueable por el nodo de local que si tiene ciertas cantidades activas pero si purifica lo suficiente pues prácticamente se vuelve imbloqueable y no tenía yo la bendición de parry entonces no podía bloquear imbloqueables tenía que hacerle parry si quería beneficiarme de eso entonces aquí consigue su imparable y yo así de que ok esto ya se puso muy feo ya me arrinconó tiro mi especial 2 que es lo que debía haber hecho desde el inicio error mío les digo no estaba yo a muy al pendiente del juego sobre todo porque también ya habíamos perdido la guerra y ni siquiera me fijé y vean las dos veces que intenté eludir el especial 2 de atuma las dos terminó golpeándome o sea eso no me suele suceder la verdad no me suele pasar pero pues no pasa nada dije sabes que ya no vuelvo a revivir a kushala porque ya no voy a gastar orbes en ella ya haga ya había gastado lo suficiente dije sabes que vamos a hacerlo con gore entonces mi estrategia es simplemente golpes medios después de conseguir la siguiente recuerden atuma no purifica desventajas dañinas solamente él puede purificar desventajas no dañinas entonces si tiro mi especial 2 aquí dije wow cuánto daño estoy recibiendo todo porque ese atuma era rango 3 yo sé que será que fue un error haber ido con gore probablemente sí pero bueno al final terminamos tirando la reliquia lo bajamos y bueno a curar un poquito más porque todas las demás peleas las teníamos con gore y una última con antorcha que ustedes pueden ver lo que está en mi equipo entonces si misterio en el siguiente nodo es el nodo de regeneración cuando está cerca de él gana regeneración entonces la verdad no me preocupa en lo absoluto misterio se beneficia el nodo global de defensa es lo único que tenía que hacer aquí era esperar la fase de el reflejo aturdidor no dejar que las cargas de claridad expiren conseguir mis mejoras de magia visceral para que así luego yo le transfiera las desventajas recuerden que misterio es inmune a veneno cuando tiene su escudo activo ok entonces no estoy contando con dejarle desventajas de veneno sin embargo eso no quiere decir que no podamos hacer daño entonces vean ahí me comí un golpe fuerte de de misterio estuvo horrible amigos entonces aquí tiro doble golpe medio varias veces tiro mi especial 3 para ver cuánto daño le voy a poder acumular a ese misterio y vaya que hicimos muy buen daño entonces tiré mi especial 3 porque quería que él tirara su especial 2 para curarme un poquito con esa desventaja de bloque a poderes no tenía yo poder entonces si me convenía que él tirara el especial 2 entonces aquí ya nada más dejé que las desventajas empezaran a hacer un poco su daño no me preocupaba ya de la regeneración porque de tantas desventajas que tiene un combinado junto con el despair que tengo desesperación no va a lograr curarse tanta vida entonces al final me tira otra vez el especial 2 luego vuelvo a esperar a que para curarme un poco con ese bloque a poderes y al final las desventajas terminaron haciendo lo suyo y bueno curamos un poco más al gore les digo esta guerra me terminó costando bastante porque al final me morí muchas veces no pero tenía que terminar mi misión entonces el siguiente nodo nodo de un ojo abierto bullseye gore es muy bueno para bullseye en este meta porque pues con la carga de claridad puedes ignorar el eludir de bullseye y aparte cada vez que tú bloqueas esos golpes mientras tengas la el socavar activo de de gore creo vas a poder activar regeneraciones lo cual te van a terminar curando a pues prácticamente toda la vida que pierdas contra bullseye entonces mi estrategia cuál es es simplemente derribarlo y tirar mi especial 3 para ir dejando lo máximo posible de de daño con el especial 3 porque tiene protección este nodo entonces aquí lo derribo golpe fuerte acumulando todas esas desventajas únicas tiro mi especial 3 dije vamos a ver cuánto va a ser el daño vieron cuántos especiales uno ya bloquee y aún así no he perdido casi vida con gore estoy al 90% de vida esa es una de las habilidades más padrísimas de gore por eso es que es increíble y vean me voy a curar casi al 100% aquí termino bloqueando ese especial 2 porque sabía que me iba a curar no había necesidad tiro tiro a su especial 1 y vean el daño que me hace pero la regeneración que yo voy obteniendo aquí es increíble amigos y creo que ya era la última pelea que tenía con gore entonces realmente ya no me preocupaba ni siquiera terminar al 100% la vida de vida y solamente quería terminar la pelea sin morir ok entonces aquí lo derribo tiro mi especial 2 después de que él tira su especial 2 aquí creo que bloqueo también sí y aprovechando que todavía estaba la protección abajo tiro mi especial 2 consigo las 4 furias para incrementar el daño y ese crítico hizo bastantito daño recupera de nueva cuenta la protección ese bullseye pero la verdad ya estoy súper súper tranquilo porque mis cargas de claridad siguen activas estoy bloqueando lo más que puedo total sólo le queda 4% de vida digo sabes que ya ni es necesario derribarlo tiro mi especial 1 para que esas desventajas cuando le quite la protección empiecen a hacerle el daño sí y listo perfecto una pelea un poco larga pero súper súper segura con bullseye perdón con gore entonces última pelea que teníamos teníamos que bajarnos a kindred en el nodo de polka dot en este nodo de reflejo aturdidor no puedes aturdirlo porque si no te refleja el aturdimiento y aparte recuerden que kindred es inmune tanto a veneno como a incineración entonces hay muy pocos counters kindred es muy bueno en este nodo defiende muy bien aunque hay bastantes counters para él uno de ellos antor chumana mi antor chumana está en rango 5 ascendido también entonces la verdad esta pelea era súper sencilla amigos pero pues el pepe trucos hizo su aparición amigos vean nada más parece que la pelea la tenemos súper hiper mega controlada no bueno aquí termino siendo lo suficientemente lento me como ese especial 1 y se me va la rotación todo al carajo tira su especial 1 de nueva cuenta consigue la degeneración tiene la degeneración de una forma desventaja no me voy a poder purificar si me alejo y cuando me doy cuenta ya me morí entonces quedó 6 por ciento de vida y así de que wow no me imaginaba morir con kindred utilizando antor chumana pero bueno lo bueno que la guerra ya estaba perdida amigos porque si no wow que mala guerra tuve aquí entonces aquí activa su enraizamiento desde 7 estrellas no dura tanto ya nada más dije sabes que ya termina con esto termina con esto fui con gore porque ya quería terminar y listo lo bajamos y bueno esa fue mi guerra en esta mi participación en esta guerra y como les digo la guerra ya había terminado les digo las últimas peleas que faltaban eran las mías estábamos 8 a 20 cuando yo comencé a moverme entonces no afectaba absolutamente nada mis tres muertes nada más en puntuación final de temporada no pero pues la verdad no creo que vaya a tomar mucha diferencia el que haya yo muerto tres veces ahí así que pues bueno esto ha sido todo por el vídeo amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like con eso me ayudan mucho suscribirse también si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye